La Fiscalía General del Estado informó de la detención de Diza, N., y Sergio, N., dos presuntos pandilleros de origen hondureño que vendían hierba verde con las características de la marihuana en bolsitas de dulce en el parque central de Suchiate. En el marco del programa de seguridad a integrantes de la caravana de migrantes que mantienen los tres niveles de gobierno, elementos de las Fiscalías de Inmigrantes y Fronterizo Costa lograron la localización de los dos hondureños. El hombre de 24 años y la mujer de 38 años pretendieron darse a la fuga, aunque fueron detenidos calles adelante y trasladados a la Fiscalía de Inmigrantes. Derivado de los mecanismos de colaboración con autoridades de seguridad policíaca de Honduras y el Centro Antipandillas de dicho país, la Fiscalía solicitó antecedentes penales de las citadas personas, confirmando que Diza, N., alias, Lanerlin, y Sergio, N., alias, El Barbucho, eran buscadas por homicidio y asociación ilícita por hechos ocurridos en el municipio de San Pedro Sula Cortés. Los imputados fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para que efectúe la deportación controlada a Honduras y su entrega formal a la Policía Nacional Civil de dicho país. Gracias por ver el video.